Comenzó la novena cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles. Quiero comenzar el programa diciendo que hay convocatorias para este miércoles a partir de las cuatro de la tarde a una manifestación de cubanos libres en las inmediaciones de... Ponme ahí la propaganda, por favor, te la mandé, Giovanni, por WhatsApp. No empecemos, criatura. No empecemos, que fue lo primero que dije en la reunión. No empecemos, que no quiero hacerme la... No quiero masacrarme la vesícula, por favor. No quiero. Comparta, 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 comparta. No te canse de compartir, por favor. Bueno, en la primera... El primer día de la cumbre se reúnen en uno de los foros, la sociedad civil cubana. Recordemos que los antecedentes de las cumbres de las Américas con el tema de la sociedad civil cubana, ya hemos visto piñacera en los parques, como en Panamá. Hemos visto gente chusma que se levanta a gritar en medio de los discursos de otros. Hemos visto todo. Claro, este año la diferencia es que Cuba no recibió visa. Finalmente, al día de hoy, Cuba no recibió visa para venir. Igualmente, Canel, desde La Habana, dijo que la voz de Cuba se haría escuchar. Aquí hay muchos grupos, y sobre todo en Los Ángeles, que es una ciudad especialmente hostil en estos momentos donde la violencia, la inseguridad y el poderío demócrata es absoluto. Entonces, esto hace este terreno perfectamente fértil para que grupos, dígase Código Pink, dígase todos los grupos estos que apoyan a los castristas, a la embajada cubana, dígase un grupo de gente que ellos paguen, como hicieron en Washington, para que vayan a crear el caos, crear la situación. Y dígase también funcionarios de otros países donde la dictadura cubana tiene influencia, tiene poder, o puede conseguir lo que busca. Eso fue lo que pasó hoy en el primer encuentro del Foro de la Sociedad Civil. Allí estuvieron un grupo de representantes de los cubanos libres, Rosa María Payá, Esteban, Yotuel, y un grupo grande de activistas. ¿Qué pasó? Rosa tuvo que pararse, Yotuel tuvo que pararse y poner los primeros puntos sobre las IES, porque nada más y nada menos se levantó una representante de Panamá para defender el derecho de la dictadura cubana de estar en la cumbre de las Américas. A mí me parece que lo que puede estar planeando La Habana, de esto no tengo certeza, pero es que durante los días que va a durar la cumbre, pues se escuche el reclamo de que vengan, de que vengan, de que vengan, de que vengan y a lo mejor en el último día, en el último minuto, aparecen como los grandes reclamados por el pueblo. Que realmente, viendo la reacción de la gente al plantón que dio Rosa María Payá y Yotuel Romero, pues me parece que la gente está más de parte de los cubanos libres. Mire aquí lo que tuvieron que hacer. Como un estorbo a la institucionalidad, es como se suele ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señora. Una de las escuelas blancas. La mujer en blanco. ¿Soy la mujer en blanco? Tengo que estar aquí. Ok. Creo que podemos hablar juntos. Claro, perfecto. Ok, yo lo voy a decir en español, porque realmente la exposición anterior de la señora de Panamá nos ha dejado muy nerviosos a los representantes de la sociedad civil cubana de aquí. Yo creo que usted contestó muy bien cuando dijo que la Carta Interamericana es muy clara en defender el derecho a la democracia de los pueblos. El pueblo cubano no vive en democracia hace 62 años. El pueblo venezolano hace 20 años. Y el pueblo nicaragüense está sufriendo una de las peores, de las peores depresiones. El sacar a los dictadores de la mesa de las democracias es escuchar a los pueblos cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Y nos preocupa mucho, nos preocupa mucho la organización de este Foro de Sociedad Civil. No sabemos cómo fueron elegidas las vocerías. Me preocupa mucho una vocería que está defendiendo el derecho de la dictadura a estar en la mesa en lugar del derecho de los pueblos a vivir en democracia. Yo les pido a todos, a todos los que están aquí presentes hoy, yo me imagino que todos los que estamos aquí estaremos en la mesa de gobernabilidad democrática. Yo les pido a todos que hablemos de los temas que están haciendo sangrar nuestro hemisferio. Yo les pido a todos que hablemos de las dictaduras en nuestro hemisferio, que no solamente afectan a Cuba, a Venezuela, que afectan a Colombia, que afectan a Estados Unidos, que afectan a Guatemala, que afectan a todos los países que son países en tránsito o países destinos de las personas que están huyendo de las dictaduras. De eso deberíamos estar hablando en la mesa de gobernabilidad democrática. Porque ese es el gran elección en esta comunicación. De eso se debería hablar en la cumbre de los presidentes. De cómo parar de darle concesiones a Venezuela, al dictador cubano o al dictador nicaragüense... ¡Bien, Rosa! ...y empezar a apoyar el derecho de los pueblos a vivir en democracia. Lo vamos a hacer mañana, lo vamos a hacer el miércoles, porque si no lo vamos a hacer no deberíamos llevarnos a ser así independientes. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Coño, Rosa! ¡Ahí! Así me gusta ver a Vila, Rosa con las espinas en la mano. ¡Así! ¡Mira la panameña! Dice, dice Canel, las voces de Cuba se escucharán, sí, porque han mandado a 25 papagayos de diferentes países. ¡Ay, ay! Y porque Cuba no está aquí, me siento ofendido. Bueno, pues váyase para su casa. No venga a la cumbre. Ahí le digo, eventos paralelos a la cumbre, porque realmente lo de la cumbre, 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 el evento de la cumbre es solamente para los presidentes. Todo este tipo de eventos se realiza paralelo al evento central. En todos los foros se escogen temas a tratar. Todo el mundo propone, o las diferentes delegaciones proponen los temas a tratar. Eso se debate y luego se escoge un vocero de cada mesa que frente a los presidentes expone lo más importante que considera la sociedad civil que se debe discutir. Este año no va a pasar así. Este año ya la cumbre, los organizadores de la cumbre han decidido quiénes van a hablar. Y según lo que denuncia Rosa María Payá desde Los Ángeles, pues al parecer incluso hasta los temas que se van a hablar ya están pautados y no les interesa salirse de esa agenda. Muy bien por Rosa, muy bien por Yotuel, que también se levantó allí y también dijo sus cuatro palabras. ¿Habló Yotuel? Déjame ver, déjame ver qué dijo. Yo no voy a hablar de la juventud. No llamé a ti, perdón. No llamé a ti, perdón. Pero es... Just talk. No, 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 no. Tenemos que mantener el micrófono moviendo. Just talk. Just talk. La rosa como está dice, just talk. ¡Habla y cágate en todo! ¿Puedo hablar yo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Puedo hablar? Sí. Lo mío es muy sencillo. ¡Habla! ¡Habla! Lo mío es muy sencillo y fácil. Si me damos un mensaje equivocado a la juventud, donde no delusamos la dictadura, esos jóvenes van a pensar que ese dictador es bueno. Muy bien, muy bien por Yotuel. Concreto, porque no lo querían dejar hablar. Tuviste que le querían quitar. Si ustedes dan el ejemplo de premiar a las dictaduras, pues van a pensar los jóvenes que ser dictadores. Bueno, está bien. Mañana también hay un evento grande donde se presume se pueda enfrentar la sociedad civil de cubanos libres a los acólitos de la dictadura cubana. Dentro de las buenas noticias es que a Cristina Escobar, la periodista oficialista cubana, no le dieron visa para venir a Los Ángeles. Se quedó con la maletica hecha y todo, y con los encargos de la machi, de la pacotilla que tenía que llevar. Yotuel. Yotuel. Yotuel.